Por favor, Jair Villena por poco en el autogol, tiro de esquina que le favorece al colegio de liga. Núñez, tocando con Helio, que bien que juega Pirlo, por favor, me saco el sombrero, genio, figura, pásensela al 5. Ahí está López, sacó la manito Chávez, le sacan la tarjeta amarilla, tiro libre que le favorece al colegio de liga. Y el padrino ya está montando.